Música Una valoración de esta historia, David. Bueno, hemos enfrentado a un buen equipo, al final viene de líder por largo, hasta se me ha pasado no perdió y recibió los primeros goles de la pasada. Y bueno, al final un entrenador prepara los partidos, aunque los resultados no habían sido positivos anteriormente. Creo que el equipo inició los partidos muy bien para que los partidos se abriesen antes y a través de no adelantarnos mucho el partido después no ha costado con el tiempo. Hoy si un entrenador quiere, o sea, si yo como entrenador preparo un partido y te sale muy bien, pues bueno, contento. No yo, mi cuerpo técnico, perdón, todos. Me preparamos el partido y creo que hemos hecho un muy buen partido y nada, felicitar a los chavales. ¿Qué va a implicar esta victoria para el equipo? Porque además la primera fuera de casa o como visitante. Pues más tres puntos, cogen mucha confianza, un poquito de aire. O sea, aquí viene tenemos otro equipazo, creo que está en play-offs otra vez. Está, no lo sé. Bueno, si no está arriba y otro partido difícil, diferente a lo que hemos encontrado hoy, pues el tema del contexto. El contexto y ya está. Yo solo puedo felicitar a los chavales. Los felicito, muchas veces hemos perdido. Internamente también lo he hecho porque cuando uno lo da todo, lo da todo. Cuando uno da todo y no sabe las cosas. Yo que he sido futbolista y le tengo que ser simplemente otras veces, como unidades peleños, no estuvimos bien y soy el primero que pide disculpas. Después, así que nada, contento por ellos, se lo merecen, la alegría de ellos y bueno, al final son más tres y la semana que viene otros más tres. Otro partido que hay, luego tres puntos que no viene bien, va a coger oxígeno, va a seguir con la calificación hacia arriba y bueno, esto es muy largo. El fútbol al final, no, estamos en noviembre y queda mucho. Al final, un partido con muchas tarjetas, muchas tarjetas rojas, de cara al planteamiento de otros partidos, no sé si le puede rezar o no jugar al equipo, ¿no? Tener muchos jugadores con tarjetas amarillas, incluso expulsados. Por supuesto, es una plantilla corta, lo sabemos, al final ha entrado a la FATE, que debuto, sigue a la FATE, ya jugó el primer partido, y ese segundo Chávez ha debutado, al final los cambios que hemos hecho, gente joven y claro, claro, nosotros las tarjetas rojas, las monetaciones, cinco tarjetas, vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque la plantilla nuestra no es grande. Yo tengo una plantilla mucho más amplia, mucho más recursos y ya está, pero es lo que tenemos. Y hoy no se nos han caído los anillos poniendo a la FATE, poniendo a Chávez, gente que va a perfiliar, no sé si son tres categorías o dos categorías más por debajo de la nuestra y los ponemos ahí con convención de que lo van a hacer bien y felicito a los chicos porque no es fácil, a la FATE ha entrado, después Chávez, de que han sumado. Que al final lo que hablamos es que cuando salen el banquillo, sumar. Mister, al final han venido más aficionados de los que esperábamos. ¿Cómo ha afrontado el equipo esto, a pesar de haber visto un estadio prácticamente lleno con más de 8.000 aficionados? Que han venido muchos de... Muchos aficionados del Jerez Deportivo Fútbol. Ah, de nosotros. Bueno, yo tenía, tenía, tengo un defecto, ¿no? Todas las personas como jugador me pasaba mucho que las horas antes del partido no comía, no me entraba nada, sobre todo en un partido importante de play-off como el de hoy. Pero después cuando entro en el campo parece que me voy, muchas veces a través de mi cuerpo técnico parece que no estoy. Me meto mucho en los pensamientos donde podemos dar. Y no me he dado, sé que estaban allí al final, que estaban animándonos cuando se escuchaban. Estaban muy lejos de mí y se escuchaba, se escuchaba alguna vez. Agradecerle el esfuerzo que han hecho, tanto económico como el venir. Y bueno, también se merecen una alegría porque al final el fútbol nos está dando mucha, mucha, la moneda siempre en contra. Y creo que muchos partidos hemos merecido mucho más. ¿Quiero terminar? ¿Una pregunta? ¿Iba a preguntar? Sí. Ah, perdón. Sí, esta victoria, no sé si es tanto dar un golpe en el mesa o haberos quitado un peso de encima después de los últimos desplazamientos. Bueno, cuando le gana un líder en nuestra situación por la alegría y seguramente la gente va a dar confianza, es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Y después, pero son más tres puntos. Yo entiendo las otras cosas, pero sumamos más tres que no venían muy bien. Y ya está. Felicitar a ellos porque han hecho un trabajo en un contexto difícil y chicos muy jóvenes que nunca habían estado en un campo con tanta gente fuera. Y la verdad que el trabajo que han hecho y cómo van a plantear el partido y cómo lo que hemos querido hace hoy, lo han perfeccionado en el campo. Y felicitar a los chicos que se los merecen porque estamos sufriendo mucho, porque no han pensado todo como queríamos. Los resultados no son así, estamos en la tabla media-baja y estamos sufriendo mucho. Los místicos sufren más que los jugadores. Lo digo porque he tenido la suerte de estar doblado y ya está, tres puntos e intentar seguir en el mismo camino que muchos partidos también hemos merecido ganar o empatar y no ha sido así. ¿El partido así cómo lo habías pensado o cómo lo habías planteado? Sí, ha salido bien. Habíamos preparado el partido y ha salido bien. Creo que hemos cambiado un poquillo algunas cosillas de otros partidos cuando hemos jugado aquí en casa y por suerte ha salido bien. Al final, que la primera parte no recuerde ningún tiro del Jerez aquí con su gente entre los tres palos, significa que el trabajo es positivo. Yo te quiero terminar dos cositas, por favor. Hace dos semanas fuimos a Hogar Siloes, en un centro donde hay mucha gente que por desgracia no están en su mejor momento. Me quise llevar, el jueves pasado, me lo quise llevar allí a los jugadores para que vean la realidad de que en la vida hay más cosas peores y quitarle un poquito la presión, que todo no es el fútbol, que es todo para nosotros, pero quitarle presión. Y bueno, cuando fuimos allí, el psicólogo del centro nos dijo que si ganábamos una victoria, pues que lo celebramos en el centro. El día de la Jerena, por desgracia. El día de la Jerena, perdón. El día de la Jerena, perdón. El día de la Jerena, perdón. El día del Córdoba, por desgracia. No pudimos lograrla. Hoy lo hemos hecho al final para darle las gracias. Y sobre todo, de aquí, gracias. Tengo mucha gente a la cabeza porque se lo merecen. Pero sobre todo a uno, Edu, mi segundo entrenador, que en el peleño la expulsión no era para él, era para mí. Y él sale del banquillo, se pone delante mía y lo expulsan a él cuando yo sé que le hacía mucha ilusión sentarse hoy ahí para vivir esa experiencia. Pero disculpa a Edu, se lo he pedido estas dos semanas, sobre todo hoy. Y para él, se lo dedico a él porque se le ha pasado mal. Después se lo ha olvidado, pero él tiene mucha ilusión sentarse en este banquillo porque son partidos muy bonitos que es difícil vivirlo. Así que a los dos, pero sobre todo a Edu, que está siempre a mi lado y hoy no he tenido la otra tabla grata por la expulsión. Y el compromiso ese de la imagen de su expulsión que se levanta y se pone delante mía para los pulsados, es ahí más a vuestros jugadores para decir, es un compromiso. Yo tuve un compromiso con él, de segundo entrenador y creo que el mayor ejemplo que le pongo enseñar a los chicos. Muchas gracias.